Durante este puente festivo los ciudadanos podrán disfrutar de las diferentes actividades que se realizan para la celebración de los Reyes Magos. Así lo dio a conocer la Policía Nacional, quien dispondrá de un plan especial para garantizar la seguridad de los barranqueños durante este puente festivo. Dispusimos de toda nuestra oferta institucional, con todo nuestro personal de Policía Judicial, Sijín, Sipol, con nuestro personal de carreteras, para que esté sobre las vías principales, sobre las arterias y vías municipales más importantes y de este modo se estén haciendo algunos tipos de campañas preventivas, con el fin de evitar el exceso de velocidad, con el fin de evitar que no se cumplan las medidas de tránsito y de esta manera evitar todo tipo de accidentes o lesiones que nos causen algún daño o integridad a nuestras personas. Durante este puente festivo las autoridades en diferentes sectores de la ciudad realizarán labores de solicitud de antecedentes judiciales. Saludo especial a todos los barranqueños para que sigan aportando en seguridad, para que aporten en cultura ciudadana y esto va en beneficio económico, social y cultural de todos nosotros. Muchas gracias y esperamos que el comportamiento y las tradiciones se sigan disfrutando en sana paz, en santo y en sano entendimiento y de esta manera tener una Colombia más segura y en paz. La Policía Nacional invita a la comunidad para que denuncie a través de los números de cuadrante cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de familiares y vecinos. La Policía Nacional invita a la comunidad para que denuncie a la comunidad de familiares y vecinos.